Vamos a volver contigo más adelante, gracias. Por ahora nosotros vamos a seguir hablando acerca de lo que está ocurriendo en torno a esta investigación. Ya han pasado 24 horas de esta zozobra en la sede de gobierno y hay más personas aprendidas. Quiero hablar de que puedan presentar a los dos miembros restantes del grupo de preparación y planificación que son el señor Aníbal Abel Aguilar Gómez, que sería uno de los ideólogos de golpe de Estado fallido ocurrido el día de hoy. Así también voy a pedir que dentro de este grupo de preparación y de capacitación puedan presentar al señor Juan Mario Pausen Sández, el inspector del Ángel de Intentores Generales. A la hora de la presión, el accidente del ciudadano, el señor Román Huérez Aguay Cosío, el gran general del señor Juan José Sández, que voy a presentar a los dos, por favor. El señor Julio Omar Butrado Sempertegui, el señor Miguel Fernando Liliar Sandoval, el señor Luis Domingo Balanza, el señor Walguer Mamani Hidalgo, todos los que buscaban a estas personas se encontraban el día de ayer en la Plaza Murillo, operando en contra de los intereses del pueblo boliviano. Así más bien presentamos al señor Leonel Elio Sández Velarde y al señor Marco Mauricio Caviares Carreón, este último ayudante de órdenes también del señor Juan José Sández Velarde. Estos miembros pertenecían a los grupos de inteligencia del señor Juan José Sández Velarde, miembros del ejército boliviano, que actualmente se encuentran en calidad de aprendidos por la justicia boliviana. En este grupo se abra la presión de cuatro ciudadanos, el primero de ellos, Roberto Estadio Agandoña Rollano, que era comandante de Los Colorados, que ha prestado parte de su guarnición para tomar las casas murillos. El señor Raúl Barberín Muelva, comandante de la Policía Militar, el señor Marcelo Gutiérrez Franco, subcomandante de la Policía Militar, y que habría ordenado, instruido, que se dispare al pueblo boliviano en las inmediaciones de la Plaza Murillo, y el señor Frank Luis Ordóñez Minacho, que es la calificación acá en la puerta. Estas cuatro personas han sido aprendidas dentro del grupo que denominamos ejercicio de la fuerza en atención a los cargos que afectaban hasta el momento antes de ser aprendidos. La policía boliviana ha logrado la presión del señor Edilson Alejandro y ahora Caero, jefe de la división y encarizada de Viacha, del lugar donde salieron 14 vehículos blindados hacia la sede de gobierno domingo aproximadamente a las 9 de la noche y parquearon en el Estado Mayor. Así también se ha logrado la presión del señor Juan Carlos Delgadillo Guzmán, jefe del recinto militar de Achacate. Estas personas tenían el objetivo de consolidar el golpe de Estado en atención al material bélico que estaba bajo su dependencia. ¿Puedo retirarlos, por favor? Y finalmente, en este diagrama de vínculos, en la parte inferior izquierda, quiero que puedan presenciar el pueblo boliviano y nos ayuden a lograr la búsqueda y captura del señor Miguel Ángel Burgos Daza. Este mayor era quien daba instrucciones, momento a momento, a los militares en la Plaza Murillo. El pueblo boliviano ha sido plenamente identificado por los grupos de inteligencia por parte de la policía boliviana y pedimos al pueblo boliviano y su conjunto que nos ayuden a lograr la captura del señor Miguel Ángel Burgos Daza, que a tanto daño le ha hecho al pueblo boliviano el día de hoy. Esos son los informes investigativos de mayor relevancia que podemos anoticiar a este momento. Estamos seguros que en las próximas horas daremos a conocer al pueblo boliviano y a la comunidad interna, son mayores elementos para estamparitar este golpe de estado fallido ocurrido el día de ayer aproximadamente a las 3 de la tarde hasta las 19 de la tarde.